Representantes del sector turístico consideran que el gobierno de Nicaragua debe someter esta medida a revisión para evitar que la misma genere pérdidas económicas en el turismo. Es decir, hay una cantidad importante de motivaciones de viaje que tienen los turistas, entonces hay que ver qué es lo que entiende el gobierno, en este caso migración, por el concepto de turistas, que es un tema que estamos trabajando con COSEP a través de nuestro presidente para tratar de ver de qué manera podemos resolver esta situación, que sí está causando un impacto negativo en la imagen de Nicaragua, porque nosotros hemos tenido ya varios casos de quejas, el caso de los salvadoreños es una, pero hemos tenido quejas de gente que había venido por tierra por Honduras, gente que está viniendo por el lado de Costa Rica, turoperadores que se están quejando por tener que, con siete días de anticipación, mandar un listado. Hoy hay un posicionamiento público muy claro de parte del jefe de migración de El Salvador y lo que nosotros tenemos que ver en este sentido es que esto ya tuvo una expresión en otras cadenas internacionales, que esto tiene una expresión en imagen país y que de alguna manera esto es un tema que también le tenemos que dar un seguimiento inmediato a las cifras de agosto, cuando volvamos a sentarnos a finales de agosto, porque no es lo mismo ver las cifras hasta el 31 de julio que ver las cifras hasta el 30 de agosto, cuando ya se hizo un llamado de parte de la autoridad migratoria de El Salvador a sus conciudadanos a no venir a Nicaragua, vamos a ver qué impacto tiene eso desde el punto de vista del flujo. Desde el año pasado, el gobierno de Nicaragua amplió los requisitos migratorios que deben cumplir los extranjeros para poder ingresar al país, ahora, además de los trámites de rutina, deben llenar un formulario migratorio con siete días de anticipación a su viaje. Estamos trabajando, como les digo, con nuestro presidente, con José Adán, que va a estar atendiendo este tema, con las autoridades, porque sí, definitivamente está causando un problema a la imagen nuestra. Estamos nosotros muy conscientes también de todo lo que tiene que ver con la temática de seguridad y el hecho de que Nicaragua se considera un muro de contención contra una serie de males, digamos, que afectan a la sociedad. Pero tenemos que encontrar ese balance de hasta qué punto algunas medidas pueden afectar a una actividad económica tan importante como es el turismo. La decisión del gobierno de Nicaragua de ampliar los requisitos migratorios a los extranjeros, sobre todo a los que viajan en grupo, surgió a raíz de que en el 2015, la secta religiosa Cuerpo Místico de Cristo, conformada por más de 600 personas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, instalaron un campamento en el municipio del Viejo Enchinandega, donde esperaban el rapto de la iglesia. Pero los líderes de este grupo religioso fueron condenados en Nicaragua por los delitos de tráfico, exposición y abandono de personas, además de construcción en lugares prohibidos. Cualquíria Chavarría, notivos.